Música Hermanas y hermanos, estamos muy agradecidos del Señor que nos permite congregarnos para esta Santa Eucaristía, una congregación excepcional, a pesar de la brevedad del tiempo y la rapidez con que hubo que actuar, miren qué significativo el encuentro, el nuncio de su santidad, Monseñor Gale Bader, Monseñor Osoria, que en su casa estamos, arzobispo de esta arquidiócesis de Santo Domingo, la conferencia del Episcopado en pleno, sacerdotes, servidores del Señor, ministros, fieles, creo que debemos hacernos conscientes del significado de esta Eucaristía. Es siempre un momento grande para nosotros celebrar la Santa Eucaristía, pero hoy, especialmente, unirnos a la Iglesia Universal y también a nuestro pueblo, que por eso me alegro de que estén compartiendo también a través de los medios esta celebración, porque no se trata sólo de nosotros, sino de todo nuestro pueblo y de la Iglesia que en el mundo entero exulta a Dios y ora, ofreciendo sufragios por el alma del Papa Benedicto XVI. Por eso digo, me parece que tiene gran significado lo que realizamos aquí en este momento. Y por eso mi pensamiento va a todas las personas, porque hay que ver en los medios, en la prensa escrita, en las redes sociales, cuántas expresiones de valoración y de aprecio y de afecto hacia el Papa Benedicto. Entonces nosotros, humildemente, queremos sumarnos a esa multitud incontable que se ha manifestado y que se expresa actualmente con ese cariño y afecto hacia el Papa fallecido. Incluso han rebasado con creces lo que se había previsto para los números de los que pasarían a despedir el cadáver en la Basílica de San Pedro y ha sido muchísimo mayor que lo previsto los cientos y miles de personas que han ido desfilando cada día, manifestando precisamente lo que digo, que es lo que tratamos de recoger también en esta celebración, el sentir de nuestro pueblo, incluso en aquellos lugares apartados, que no por apartados dejan de sentir y expresar también este afecto hacia el Santo Padre Benedicto XVI, ahora fallecido. Quiero compartir algo, según el Señor me conceda, a propósito de esto tan hermoso que es propio de nuestra fe. Señor, me gusta y no me canso de repetir esto, me parece enaltecedor de nuestra Iglesia el que no abandonemos a nuestros difuntos. Hay creyentes y denominaciones que no se ocupan mucho de los que mueren, suponiendo que ya tienen todo arreglado con el Señor. Señor, nosotros nunca nos confiamos, sino que solidariamente acompañamos hasta después del paso y la salida de este mundo, acompañamos a nuestros seres queridos. Eso es propio de nuestra fe, grandeza de nuestra fe, no solamente de la fe católica, pero no de todo creyente. Entonces, lo digo para que valoremos el momento. Se trata de un limosnero del último fiel desconocido o del ilustrísimo y renombrado Papa Benedicto XVI, quien sea. Manifestamos la solidaridad de nuestra fe acompañándolo en ese paso tremendo que él mismo lo describía. El encuentro con el juez, pero juez misericordioso, pues nosotros lo menos que podemos hacer como creyentes y como deudores de la obra realizada por él, es manifestar nuestra cercanía en la fe, nuestra solidaridad de creyentes. No es la primera vez que lo encomendamos, porque desde que supimos de su fallecimiento, hemos estado ofreciendo sufragios por el descanso eterno de él y continuaremos orando. Ahora, yo, me resuena un poco algunas frases de esta palabra, la vida de los justos está en manos del Señor. Señor, oímos en la primera lectura, ¿qué cosa tan apropiada? En la lectura del libro del Apocalipsis, dichosos los muertos. Es algo paradójico. Y el mundo no entenderá eso. Porque el mundo tiene sus expresiones para el que se murió, que no voy a repetir aquí. Y contradicen totalmente esto que afirma con toda autoridad la palabra del Señor. Dichosos los que mueren en el Señor. Entonces, el Papa Benedicto, dígame usted si murió en el Señor. El Papa Francisco dijo, solo Dios sabe cuánto sufrió. Y también podríamos decir, solo Dios sabe el bien que hizo a la iglesia desde el silencio orante, como él dijo que se retiraba a orar por la iglesia. Solo Dios podrá valorar cabalmente la obra realizada por él, en el ejercicio de su ministerio petrino y también en su oración apartada y silenciosa por el bien de la iglesia. Quiere decir que con esa palabra resonando, en cualquiera y más en él, un creyente sólido, firme, apasionado de la verdad, en tiempos turbulentos para la iglesia. Por eso la expresión del Papa Francisco, solo Dios sabe lo que sufrió. Y sin embargo, ahora con nuestra oración solidaria exaltamos la figura de él, agradeciéndole al Señor su paso por este mundo, su servicio a esta iglesia de Dios, la cual formamos nosotros también. Sin extenderme más de lo debido, pero les diré que personalmente tuve tres encuentros con el Papa Benedicto XVI. Uno, él estaba todavía como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Yo, obispo, fui a la visita adlimina y con un grupo de hermanos allí estuvimos. Luego fui a la siguiente visita adlimina y ahí había todavía entrevista personal con él, que ya no existe. Desde él mismo modificó y ya es el encuentro con el grupo, antes era personalmente. Y en ese encuentro que hablamos porque lo sorprendente era que un hombre de una sapiencia tan extraordinaria y una enjundia teológica indudable reconocida por todo el mundo y luego la contrastante humildad, la afabilidad en el trato. A mí me conmovió. Y le dije, yo que soy bastante espontáneo, le dije, Santo Padre, se dicen de usted muchas cosas malas por ahí. Eso le dije. Y él me contestó, es parte de la cruz. Nada más me dijo, es parte de la cruz. Cuando yo le dije, como una manera de solidarizarme con él y de mostrar mi compasión, porque había unos ataques furibundos en la prensa del mundo entero por donde quieran circulaban horrores como de un ogro, como si se tratara de una bestia. Y sin embargo, el que se acercaba sentía la suavidad en el trato, el aprecio. De tal manera que cuando me encontré con él la segunda vez, perdón, la tercera que fue ya el sínodo de la palabra en el año 2008, fue más breve la cosa y sin embargo, me reconoció porque tuvimos, a mí me asombró la capacidad de él porque al recibirme para la visita al Límina sin tener un papel en la mano, me habló de cosas que yo puse en el informe de la diócesis. Le interesó el tema y me lo planteó y conversamos y yo me permitía hasta hacerle una sugerencia. No me obedeció, era que escribiera algo sobre un tema que yo consideraba muy vital. De hecho, se dice que dejó su cuarta encíclica iniciada que la publicaría y completaría el Papa Francisco y tres sólidas encíclicas entregó cargadas de sapiencia y de doctrina para la iglesia. Entonces, cuando yo regresé de ese encuentro en la visita al Límina con él, me moví a escribir una carta circular a la diócesis de Baní, entonces era yo obispo de esa diócesis, invitando a orar por él. No iba yo a contrarrestar la campaña nefasta que había, una injusticia extraordinaria cometiéndose contra él, pero por lo menos me quedaba la satisfacción de hacer algo en el medio en que yo me desenvolvía, valorando la presencia de él en la iglesia e invitando a orar para que él pudiera sobrellevar la carga. La soportó ocho años y luego, como digo, a orar en el silencio hasta los 95 años en que el Señor lo llamó a su presencia. Contrasta con la lectura de hoy que menciona la flor del campo que perece rápido. Él no fue como la flor del campo, sino uno de los pontífices más longevos de la historia. Entonces, ahí está la obra realizada por él. pues yo creo que lo menos que podemos hacer es mostrar un corazón agradecido que se vuelve hacia el Señor suplicando como lo hacemos por el descanso eterno de él y yo le agrego de inmediato por el Papa Francisco que ahora le toca llevar la carga pesada además de la edad y los achaques de salud y de todo. que acompañemos con nuestra oración y también que reforcemos y redoblemos nuestro amor a la iglesia, nuestra entrega, la interesa de nuestro trabajo ofrecido para el Señor para que también nosotros en la medida de lo posible nos sumemos a esa obra maravillosa en momentos turbulentos pero la historia de la humanidad siempre ha sido problemática pues ahora presentemos nuestra oración de fe pidiendo a Dios que como dio valor al Papa Benedicto continúe guiando al Papa Francisco y nosotros cada uno desde nuestro lugar aportar que hasta en el silencio Dios se vale de esa obra ofrecida para Él aún los que no aparecen en los medios y quizás nunca serán mencionados y sin embargo brillarán como estrellas en el firmamento porque realizan una obra signada por la gracia del Señor potencializada por la presencia del Señor pues como dije al comienzo humildemente desde aquí en esta celebración relativamente sencilla pero lo más esplendoroso que nosotros podemos ofrecer unirnos a la iglesia universal a los desafíos presentes y a los que han de venir para que como digo nosotros incluso desde el silencio contribuyamos a la obra que Dios le ayudó a realizar como debía al Papa Benedicto XVI ayuda al Papa Francisco y a nosotros también cada uno hasta en un rincón humilde de esta iglesia levantando a la humanidad haciendo lo que Dios quiere para lograr la bendición terminaría pidiendo que ya que hoy nos regocijamos encomendando a este que no hay que que no hay que adelantarse pero ya hay gente que anda expresándose libremente respecto a la grandeza de este santo hay gente que ya lo ha lo ha mencionado como santo y lo ha mencionado como doctor de la iglesia no podemos adelantarnos pero yo digo escuchamos en el salmo responsorial como el padre siente ternura por sus hijos así Dios entonces me vino a la mente esto yo digo cuando muere un padre y especialmente una madre sacrificada celosa de sus hijos y yo digo si aquí en este mundo pecaminoso y lleno de contrariedades y de disparates ella supo mantenerse fiel cuidando protegiendo hasta heroicamente a sus hijos digo yo cuanto más ahora en la presencia de Dios he dicho yo cuando me ha tocado despedir a un padre entregado o especialmente a una madre sacrificada y yo digo si aquí procuraba el bien contra viento y marea en favor de sus hijos cuanto más ahora en la presencia de Dios y si le aplicamos esto al Papa Benedicto sacrificándose por la iglesia primero públicamente en todos los ámbitos recorriendo el mundo y luego desde el silencio y ahora si veló por la iglesia públicamente y en silencio ahora que está en la presencia de Dios no continuará velando por esta iglesia entonces no me resulta muy difícil pensarlo y lo que diría es tan pronto pueda Papa Benedicto con la gracia del Señor conviértase en intercesor para todos nosotros y para su iglesia vivimos tiempos turbulentos y solo Dios sabe los que vendrán los tiempos que vendrán después pero que Él sea también tan pronto pueda intercesor en favor de nosotros y en favor de toda la iglesia que así sea desde la reflexión de este día que es tan importante para nosotros la lectura que hemos escuchado en esta fiesta de la epifanía del Señor pero si queremos felicitar y saludar al Señor Cure que hoy podemos decir ya tiene tantos años aquí y es el director de esta casa que de esta familia que por ende conlleva a un director muchos dolores de cabezas por el compromiso que tienen porque no siempre es fácil dirigir verdad entonces yo creo que Cure con tanto amor pues se ha entregado y ha llevado como Dios manda y Dios quiere esta casa por eso vamos a darle un aplauso a Él como cabeza y en Él a todos ustedes en ese sentido porque todos sus colaboradores son parte y otros ya que han estado son partes de esta dirección pues déjeme saludar también al Señor el Señor ingeniero arquitecto que construyó esta capilla y es un un padre también de esta casa al ingeniero Renzo con su distinguida esposa que están por ahí Señor Renzo usted es grande pero pónganse de pie para que también lo vea el pueblo de Dios con su distinguida esposa también así esa pareja ha estado aquí y sigue estando aquí como dicen en espíritu y en verdad así que muchas gracias distinguidos por estar con nosotros una madre también que ha estado siempre con nosotros y en esta familia es la señora Gloria que nunca deja de estar así que doña Gloria usted gloria de Dios pónganse de pie también que sus hijos la quieren mucho está también otra madre que ha venido a hacerse madre también y nos acompaña hoy doña Cruz Álvarez que el Señor la bendiga también verdad y eso están nuestras distinguidas autoridades también de Conani donde están los hermanos de Conani muy bien así mismo que bueno a ustedes que nos acompañan ya saben que es con ellos también en coordinación se lleva la conducción y el acompañamiento de estos niños y niñas adolescentes y jóvenes que habitan en esta casa hoy veo también que nos honran con su grata presencia una delegación muy hermosa desde Rotary Internacional así que a los hermanos Rotarios que bueno que están aquí muy bien y así también pues siempre donde hay una familia hay un padre pero también hay madre aquí está la madre con las hermanas las hijas de la madre que atienden también la parte espiritual de eso en la persona de la hermana Helen así que la acompaña su madre también así son de madre a madre y aquí que le damos un aplauso a todas ustedes queridas hermanas muy bien pues déjenme decirle que ya los padres lo presenté verdad que sí porque están colaborando también de manera directa en esa parte así que nuestro saludo a todas las tías los tíos porque aquí hay una familia aquí hay una característica muy importante que no solo vive un niño individual sino que viven también sus hermanitos entonces están la tía los padrinos la mamá los papás en fin y esta es una casa con características muy especial digo a este sacerdote inspirado iluminado por Dios porque es una obra de Dios yo reitero cuando una obra es de Dios solo tenemos que procurar tres cosas y es fácil a veces la gente dice y eso es de Dios o viene de Dios o eso será de bien y yo digo siempre con tres cosas que pongamos a prueba de esa obra que se esté haciendo es suficiente para ver si viene de Dios la primera es que sea sana sea santa sea santa sea sana es decir que tenga la buena intención segundo que dé mucho fruto porque si no da fruto dice la misma palabra el árbol que no da fruto se corta y se tala y se tira el fuego y entonces tercero que dure para siempre porque lo de Dios es para siempre el padre William Watson sacerdote americano que hace aproximadamente 15 años que muere se va de misión a una comunidad rural de México muy pobre difícil y allí pues recibe podríamos decir este deseo de acompañar de acoger a niños en situaciones difíciles y esta obra ya solo aquí en el país lleva más de 20 años y estamos hablando que en toda América Latina y el Caribe hay más de 9 países para mencionar Francisco me mencionó una lista y yo dije la memoria me ayuda pero hablarle que está en Bolivia que está en México que está en Honduras que está en El Salvador que está en Perú Guatemala Haití Nicaragua ya ustedes saben en Nicaragua con tantas situaciones y por ende también aquí entonces es una obra que ha crecido y más de 23 países con oficina entonces da fruto o no da fruto es de Dios porque está dando mucho y al mismo tiempo permanece en el tiempo el padre ya muere hace más de 15 años y la obra sigue y seguirá porque es una obra de Dios hoy tenemos que dar gracias a Dios también por ser el padre William Watson un instrumento de Dios para esta obra tan hermosa decir que solo aquí en este hogar llegó un momento estando ya aquí un servidor que estaban por encima de los 300 niños y niñas adolescentes y jóvenes porque este hogar tiene una característica muy especial que llega puede llegar hasta de día 23 días han llegado hasta de días de nacido y pueden salir ya jóvenes en la universidad y entran 3 y 4 hermanitos pero también se reciben niños en condiciones especiales como vemos que están también en esta parte que esto también es una obra muy especial o decir es una familia con todo lo que conlleva una familia grande donde están todas las realidades de los miembros de esa familia por eso es una obra de Dios y tenemos que seguir pidiéndole a Dios que siga fortaleciendo y apoyando esa obra pues en estos 20 años cuántos frutos hemos tenido ya incluso aquí hay una escuela que no solo es para los niños internos aquí sino también para la comunidad o sea que no solo se beneficia los niños que vienen sino que ya toda la comunidad todo el sector se comunica aquí está nuestro director Francisco así que también la tarea de educar y acompañar por eso lo saludamos y le damos un aplauso a Francisco que se une a formar parte de esta familia pero déjenme decirle esta gran comunidad de NPH aquí ya casi está a término un hospital que va a tener la cobertura y la posibilidad de tratar todo lo que tiene que ver con la parte ortopédica y más un extraordinario hospital dentro también de esto para apoyar a la comunidad a los niños y también a la sociedad en sentido general entonces NPH sigue dando frutos hoy miren que gracia poder estar celebrando estos 20 años en la fiesta de la epifanía del Señor y ser transmitido por Televida en vivo y en directo a toda parte del mundo eso también merece un aplauso ¿verdad que sí? así es que nos alegramos y reiteramos nuestra gratitud por esta obra y este gesto también de podernos también comunicar porque las cosas buenas hay que comunicarlas hay que darla a conocer hay que enseñarla hay que motivarla porque en televisión son más malas las cosas muchas veces que se ven que las buenas y yo siempre digo hay más cosas buenas que malas porque no hay nadie tan malo tan malo que no tenga cosas buenas y tan bueno tan bueno que no tenga cositas malas ¿verdad Francisco? entonces pero las cosas buenas hay que darlas a conocer y a veces nos llenamos la mente el corazón los ojos y todo de cosas malas cuando hay tantas cosas buenas cuando hay tantas personas pensando en el otro cuando hay tantas personas mirando al otro dedicándose al otro y estando pendiente de los otros y especialmente de aquellos más necesitados más vulnerables por eso cada vez que yo veo esta obra aquí me llena de emoción y alegría y de satisfacción de la presencia de Dios en la persona de cada una de esas que le llamamos tías que se pasan sin ser sus hijos yo vi una hermanita con una niñita ahí cargadita y esa monjita para donde va no tiene hijos sin embargo con una niña aquí en sus brazos y ahí están también esas tías con esos niños trabajando entregándose pidiendo porque no venden paciencia porque si compraran le ayudáramos a comprar paciencia pidiendo paciencia y amor cada día para poder atender y llevar a cabo esa obra a ustedes queridas tías yo quiero que se pongan de pie a las tías para que le demos un aplauso porque aún se le dé el servicio algo ustedes son unas heroínas gracias gracias por su servicio gracias por su sí porque hay que tener amor fuerza y de todo porque miren a esos niños hay que valerlo de todo como es la criatura más necesitada y eso entonces no tiene precio no tiene precio cuantitativamente para remunerar la entrega y el servicio de horas atendiendo asistiendo con amor a un niño y especialmente a un niño en condiciones especiales entonces no hay manera de decirle a ustedes en nombre de Dios gracias por ser parte también de esta familia pues bien mis hermanos con este recorrido creo que la memoria no me ha traicionado hemos podido hacer un recorrido general de todo y de tantas cosas más buenas que aquí en este hogar se vienen haciendo y esperamos seguir haciendo por eso recordábamos al fundador de esta institución el padre William Watson en esa dimensión de ser un iluminado por Dios para que esa obra se extendiera a tantos jóvenes niños adolescentes que no crean ustedes que ellos que están cantando y formando parte vinieron de otra parte no son de aquí también de la casa entonces felicitamos al coro verdad que sí y le damos un aplauso porque están cantando bien esas niñas a enseñarle educación a enseñarle los modales a enseñarle las virtudes los valores y a transmitirle también ese valor tan fundamental que es la fe y el amor a Dios y el amor al prójimo eso no se compra ni se vende en ninguna parte pues bien mis hermanos y hermanas hoy las lecturas nos hablan precisamente de un niño nos hablan del niño Jesús de ese también que tuvieron que correr y de ese también que los magos tuvieron los reyes tuvieron que hacerse cómplices para que no lo matara porque el rey Herodes quería matarlo por envidia y miedo ya de que había nacido el salvador el mesías la vida es realmente esa lucha la vida es una lucha desde que estamos ya formados en el vientre de la madre ya hay una lucha hay un desafío y que bueno cuando hay personas que también ayudan a defender y acompañarnos en ese desafío el rey Herodes da instrucciones mal sanas para poder destruir para poder quitarle la vida a ese niño y por eso se celebra la fiesta de los santos inocentes el pasado 28 celebramos porque es cuando Herodes manda a matar a todos los niños allá por debajo de dos años cuántas instituciones cuántos pensando cómo reducir la población y es precisamente acabando con la vida de los niños cuántas luchas como iglesias también nosotros seguimos teniendo y como cristianos defendiendo la vida en todo momento y circunstancia porque aquí se nos quiere aprobar y meter la ley o con las tres causales para que todos esos niños en condiciones especiales desde el vientre materno ustedes saben lo que significa eso verdad porque no no son personas no son útiles son un problema para la sociedad son un problema para la familia y diría un hermano obispo caramba son seres humanos no son útiles como pensamos pero si son humanos NPH entiende esto muy bien y asume y acepta y acompaña a esos niños en condiciones especiales porque también en ellos se contempla la presencia de Dios esos reyes fueron a contemplar al niño Dios a llenarse de la presencia de Dios en esos niños podemos nosotros también mirar a Dios en esos niños podemos nosotros también contemplar la grandeza de Dios así como fue manifestado al mundo esa presencia de Dios en un humilde y sencillo niño así también nosotros podemos seguir manifestando la presencia de Dios en medio de esos niños y de esa manera también convencernos porque también defendemos la vida en todo momento y circunstancia la familia que hermoso gesto que aquí usted ve cuantos niños son hermanitos porque se reciben a los hermanos porque entendemos que una familia y no se divide pues bien yo creo que este evangelio que hemos escuchado queda muy bien ilustrado en la asamblea que estamos compartiendo y celebrando hoy pidamos al Señor que nos permita ser entonces como aquellos reyes que se dejaron guiar por la estrella que es el mismo Dios que Jesús por medio de su santo espíritu que nos va guiando para ir a ofrecerle al Señor lo que tenemos no tengo oro ni plata te ofrezco lo que soy lo que tengo y es lo que hace cada consagrado cada consagrada y cada persona que entiende que en cada uno de ellos está también la presencia de Dios dar el servicio sin cambio de cosas humanas sino más bien en que Dios restaura recompensa el servicio y el amor que manifestamos a otros porque estuve enfermo y fueron a verme estuve desnudo y me vistieron estuve con hambre y me dieron de comer estuve huérfano y me apadrinaron cuando lo hicimos cuando lo hicieron con uno de esos mis pequeños humildes niños también lo hicieron conmigo vengan bendito de mi padre que seamos nosotros también de ese grupo no de aquellos que cuando Jesús le dijo porque tuve hambre y no me dieron de comer estuve en una condición difícil y tampoco me vieron Señor nunca te vimos en esa condición cuando no lo hicieron con uno de esos pequeños tampoco lo hicieron conmigo creo que hoy nosotros podemos seguir contemplando y manifestando esa es la fe por eso recordemos hoy como decía a este padre William Watson que iluminado por el Espíritu Santo y la Iglesia y el Espíritu de Dios entendió que esta era una obra de Dios y que podía extenderse a tantas partes para seguir contemplando la presencia de Dios en los más humildes y sencillos en los más necesitados y vulnerables y estos hermanos y hermanas de Conani entienden muy bien y saben los grandes retos y desafíos que tenemos en nuestra sociedad las situaciones tan difíciles precisamente en la cual podemos ser entonces esa mano amiga esa casa que abre la puerta ese lugar donde da un abrazo y donde puede acoger a un niño en condiciones y en situaciones difíciles por eso que viva esta obra de Dios y que siga creciendo y que muchos hombres y mujeres puedan entender que a través de esta obra como lo entendió el padre Watson podamos seguir manifestando y regalando lo mejor que tengamos al Señor por medio de estos hermanitos nuestros que viva NPH y hoy celebramos con alegría y gozo esta fiesta de la epifanía del Señor y el Señor se siga manifestando en grande en este lugar que así sea Dios como Dios a los pueblos gentiles cuánto recordamos con tanto cariño este día sobre todo cuando éramos niños porque la hierba que buscábamos para los camellos y el agua y demás y luego la ilusión de ver debajo de la almohada un regalito ¿verdad? es una tradición muy bonita que se ha ido perdiendo un poco esa parte también de sorpresa de ilusión veía en la televisión a los niños españoles que los ponían todavía ya se conserva mucho esto de esta inocencia escribir su cartita pero luego le decía a la mamá porque ponían una lista ya usted sabe ¿eh? pidiendo cosas los muchachos hoy piden muchas cosas entonces el mamá le decía mira subraya tres de esas cosas que tú pediste porque los reyes no le pueden dar tantas cosas es importante también enseñar a los niños desde muy pequeños a eso a mirar que la vida no es solamente consumir y gastar sino que también ponerle un límite ¿verdad? y ya se va formando humanamente también una persona con consciencia pero bien la palabra de este día bueno antes de eso quiero también que se unan a nuestro agradecimiento un día como hoy no solamente ustedes Marcos y María cumplen hoy 46 años de casados también el padre José Apolinar que es rector del seminario mayor y el padre José Olivo que está en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús ahí en Licey en Santiago y un servidor recibimos la ordenación sacerdotal en la Catedral Santiago Apóstola así que estamos cumpliendo hoy 23 años de ordenación sacerdotal ha sido el mejor regalo que el Señor nos ha dado en este día bien la palabra de este día una estrella guiaba a los magos que dicho sea de paso eran más bien como astrónomos observadores de las constelaciones y demás y es que Dios va guiando a toda persona incluso aquellos que no le conocen esa estrella es ante todo podríamos decir el mundo la creación la creación es una vía de encuentro con Dios por eso dice la palabra que todas tus criaturas Señor te alaben el cántico de Daniel aguas y ríos vientos todo que alabe al Señor la creación entera alaba al Señor dice también San Francisco de Asís loado sea mi Señor por el agua que es casta y humilde a mí me llamó la atención cuando vi eso el agua que es casta y humilde los contemplativos de la naturaleza saben también ahí encontrarse con Dios porque la creación entera brota de la palabra de Dios y dijo Dios hágase y se hizo por eso la primera la primera etapa de la revelación es justamente la creación donde Dios crea el mundo como si fuera un gran templo que termina en el sábado es decir en el culto en la acción de gracias en la adoración al Señor poniendo todo en su orden pero esa estrella es también además de la creación es también la conciencia la conciencia la luz de la conciencia cada persona tiene este sagrario como dice el concilio vaticano segundo el sagrario donde habita Dios que nos dice también lo que está bien y lo que está mal aunque no hayamos oído escuchar de Jesucristo todo el mundo tiene al menos la luz de la conciencia que guía no con la perfección del evangelio pero que va guiando poco a poco a cada persona y lo va llevando hasta el encuentro con el Señor por eso en la conciencia nos dice la iglesia en su doctrina en su magisterio es el sagrario donde habita Dios y ahí encontramos una ley que no nos hemos dado nosotros a nosotros mismos una ley la conciencia que nos dice lo que es justo y lo que es injusto en definitiva es la presencia la luz de Dios para cada persona que está también llamada al encuentro con el Señor pero no basta la creación no basta la luz de la conciencia es importantísimo la luz de la divina revelación por eso llama la atención que los magos no se fían simplemente de la estrella que van siguiendo sino que al llegar a Jerusalén preguntan preguntan donde está el Rey de los judíos que ha nacido porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo Herodes nos dice la palabra que reunió entonces a los sabios de Israel y entonces se fueron a lo que había dicho el profeta el profeta ellos contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel a mi pueblo Israel el pueblo de Israel tiene una historia de salvación que no la tiene ningún otro pueblo ningún otro pueblo porque este pueblo fue elegido por Dios como signo como luz como prototipo de la historia de toda persona y de todo pueblo de todo pueblo pero todavía ni siquiera el pueblo de Israel en el antiguo testamento tiene la perfección de la luz no la perfección de la luz es Jesucristo él sí que es la plenitud de la revelación y por eso la estrella termina allí en Jesús verdad como la la última palabra de Dios él es el verbo encarnado ya Dios no tiene nada más que decir no todo nos lo ha dicho en Jesucristo ahora lo que nos queda es explicitar ese misterio que nos desborda que va más allá de lo que incluso podemos podríamos decir imaginar imaginar gracias entonces damos al Señor que va guiando a cada persona a cada pueblo con estos destellos de luz de la creación de la conciencia de la razón de la palabra y sobre todo el acontecimiento que se celebra no solamente que se proclama sino que se celebra porque la palabra sola no puede expresar todo el misterio la liturgia entonces vive y actualiza ese misterio que sigue llenándonos de luz llenándonos de su gracia de sus dones de su misericordia de su misericordia una actitud fundamental hoy de los pastores de los magos o más bien dos la primera es que los magos caen de rodilla adorando a Jesús la estrella de Belén así también nosotros y más aún los que hemos consagrado nuestra vida en esta culto y devoción al corazón de Jesús tenemos el compromiso la misión de ser adoradores de Jesús de Jesús presente en la Eucaristía en la Eucaristía y de venerar la imagen por eso la hemos puesto aquí a Santa Margarita María de Alacoque se le dio esa imagen para que aquellos que ni siquiera podían quizás ir a la iglesia ir al sagrario adorarle contemplando esa imagen elevaran su mente y su corazón y también ahí en esa veneración no solamente podíamos decir para elevar el corazón sino que también va unida una promesa una promesa las doce promesas de Santa Margarita María de Alacoque a los que veneran y colocan en su casa la imagen del sagrado corazón de Jesús reciben grandes bendiciones en sus familias en sus hogares entonces adoración a Jesús en la Eucaristía y veneración en la imagen que no es cualquier imagen es la imagen del mismo Jesucristo que ha sido revelada a esta Santa no fue ella que se lo inventó por eso la iglesia ha consagrado este culto en todo el magisterio de la iglesia todos los papas han hablado del culto al sagrado corazón de Jesús por eso se equivocan los que hablan de que las imágenes no pueden o sea contradicen el magisterio de la iglesia en esto porque ya el mismo hecho de que Jesucristo se haya encarnado está hablando de que la imagen es válida de hecho es una prolongación de la imagen real que es su propia encarnación su propia encarnación viene unida a ese mismo misterio de la encarnación una forma de presencia del Señor porque no bastan los oídos también a Jesús estamos llamados a contemplarlo con los ojos con los ojos para que también baje a nuestro corazón los regalos que le llevan los magos los regalos no son regalos cualquiera en los mismos regalos que presentan está simbolizado el mismo Jesucristo el oro lo anunciaba como rey pero no un rey más de este mundo un rey que desde su nacimiento hasta su muerte es totalmente contrario a los reyes mundanos sin embargo reina reina en la creación reina en la conciencia reina en la iglesia reina en la realidad Jesucristo rey del universo rey del universo el oro simboliza el reinado de Cristo como sea un reinado que contradice todo la pompa y la vanidad de los reyes de este mundo porque nace en un pesebre y muere en una cruz por eso el salmo hoy canta la bondad de este rey las maravillas de este rey si estuvimos atentos verdad se postrarán ante ti señor todos los pueblos de la tierra y en sus días florezca la justicia él librará al pobre que clamaba porque él fue pobre él vivió pobre al afligido que no tenía protector se apiadará del pobre y del indigente Jesús contemplar a Jesús en el pesebre nos debe llevar también a esta solidaridad a esta cercanía a este encuentro también con Jesús en el pobre en el pequeño en el que sufre el oro entonces simboliza su realeza el incienso simboliza su divinidad y ahí que dice el canto mi oración como el incienso se eleve hasta ti señor pero porque la oración en definitiva es fruto del espíritu santo que es el que viene en nuestra ayuda para orar como conviene y cada oración es como un perfume que sube hasta Dios sube hasta Dios el incienso simboliza su divinidad y la mijra significa su humanidad y ahí también que para su sepultura fue embalsamado con esta mijra ¿verdad? era una forma de preservar y de conservar a los difuntos cuando morían bien pues damos gracias a Dios por esta luz que nos da la última llamada del evangelio ¿verdad? los reyes volvieron los magos volvieron a su tierra por otro camino si yo no no vuelvo por otro camino después de encontrarme con Jesús entonces es un signo clarísimo de que no me he encontrado con Él de que no he visto su luz de que no me he encontrado con la estrella de Belén todo el que se encuentra realmente con Jesús ya no puede seguir pensando igual ni viviendo igual sino que vuelve camina por otro camino ¿y cuál es el camino? el mismo Jesucristo ya ha dicho yo soy el camino la verdad y la vida amén Monseñor bienvenido a esta programación especial de Televida en este momento en el que estaremos celebrando la vida de Benedicto XVI usted que pudiera contarnos de Joseph Ratzinger y el Papa Benedicto XVI bueno que te puedo decir el Papa Benedicto ha sido un maestro de la fe y además de maestro ha sido un mártir de la fe en la iglesia creo que rezaremos por su pronta beatificación ha sido un hombre sencillo humilde pero uno de los grandes teólogos que ha tenido la historia de la iglesia dominicana y creo que sobre todo era un hombre contemplativo un hombre contemplativo en el estudio de la ciencia divina de la ciencia del tratado de Dios por lo tanto nos sentimos si es verdad que estamos tristes porque hemos perdido al Papa aquí en la tierra estamos contentos porque hemos ganado un santo un mártir en el cielo yo creo monseñor que ahora a su partida quizá analizaremos más esos ocho años de pontificado aunque nos deja un legado anterior como prefecto de la doctrina para la fe también con todos sus escritos que hizo durante ese tiempo y maestro también exactamente yo pienso que el poco tiempo de su pontificado es como si hubiesen sido siglos porque los santos en la iglesia son así duran poco tiempo pero son muy fecundos en su poco tiempo que pasan por la tierra y podamos decir que el evangelio dice que serán seremos perseguidos los que tenemos y él también lo fue sí 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 te habló de mártir me gusta que nos quedemos con esa imagen también creo que ha sido un mártir de la fe en la iglesia pero se ha visto y se ha demostrado en sus rendimientos de condolencia que miles y miles y miles están pasando a rendirle tributo a su cadáver si hubiese está reconociendo hoy la belleza y la grandeza de Dios en el Papa Benidito XVI bueno Monseñor nada un saludo a todos los de San Juan de la Maguana que nos ven a través de esta transmisión ya sea en San Juan o donde quiera bueno un saludo cariñoso a mi querida Dios y de San Juan de la Maguana y a todo el país y a todos los televidentes de Televida Canal Nacional Católico que Dios me lo bendiga les guarde y les proteja amén gracias Monseñor Monseñor como está usted feliz año gracias estamos en vivo en este preámbulo de iniciar esta misa por Benedicto XVI que nos puede decir de Joseph Ratzinger y Benedicto XVI bueno estamos enterrando un hombre grande un hombre que ha dejado una gran huella y sobre todo muchas de las cosas por lo que no hizo también por lo que dejó por su renuncia por su grandeza por su por su dimensión teológica por todo lo que ha sido por su capacidad de rectificar en un momento determinado entendía que el concilio tenía que tener una redirección y después otra toma decisiones no solamente basado en en apego sino en apego de ideas sino en la capacidad de ir discerniendo fue un hombre grande y realmente supo ser el hombre en las espaldas detrás de Juan Pablo II supo estar delante sufrió como un mártir todas las dificultades que hubo a nivel del mundo que lo juzgó y quiere todavía después de muerto seguir llevando procesos y al interno de la iglesia también porque pasó muchas dificultades su renuncia fue un acto de grandeza en donde se muestra la calidad de ese hombre de Dios que es Benedicto que estoy seguro que es un doctor de la iglesia su capacidad de escribir su capacidad de reflexionar y su luz que entregó al mundo de la iglesia le van a otorgar seguramente el título yo pienso que fue una base en el siglo 21 inicio del tercer milenio un pontificado tipo Benedicto 16 que nos dejaron una base y con tres encíclicas que fueron una gran luz la fe la esperanza y la caridad o sea que las tres virtudes teologales fueron llevadas con una lucidez enorme que llevó hasta el final de sus días porque murió en lucidez con esta capacidad de incluso decidir cómo quería el funeral de decidir para quién era el testamento todos los detalles lo hizo a última hora y tuvo un secretario también que fue especialísimo que lo amó y se entregó a llevarlo hasta el final de sus días las imágenes de Gans Bain ahí a su lado son la verdad y ese último beso a la mano con el rosario fue muy cómodo muy cómodo y monseñor usted que es tuitero que lo vemos echando unos pleitos en el twitter el benedicto fue el que encendió el twitter de pontifex no fue francisco sino fue benedicto 16 ojalá que los pleitos acabaran porque el pleito se ha reducido a un solo tema siempre lo demás ha sido nunca ha habido otro pleito que no es un monotemático de discusión del aborto que ojalá un día se definiera de manera definitiva pero es más viejo el tema hay mucha tela que cortar pero benedicto 16 en ese tema también dejó un legado doctrinal importante y fuerte con el tema de la defensa de la vida y en contra del aborto fue un continuador en eso de la obra de juan pablo II también o sea que hay una gran afinidad y una capacidad de entender el magisterio de 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 no de Juan Pablo II entenderlo y darle continuidad con el Joseph Ratzinger detrás y siendo él una persona con un carácter tan diferente haber tenido que llenar el hueco de una persona tan extrovertida tener que llenarlo una persona que es introvertida un ratón de biblioteca un servidor de la viña del Señor como él dijo que se definió el día de que inició el pontificado sin embargo un hombre que supo estar supo tener que estar donde tuvo que estar y después salir de donde tiene que salir maravilloso yo creo en la historia de la iglesia sin Benedicto XVI no fuera la misma el Señor lo suscitó para esta generación gracias Monseñor Víctor siempre la honra estaremos por su diosa un saludo a la audiencia de Televida así que nada lo recuerdo con cariño y le mando la bendición a todos los que están sintonizando aquí en este funeral gracias Monseñor Monseñor Corniel Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo y Feliz Año Nuevo a toda esta audiencia con nosotros también para Radio ABC estamos y Vida FM y Vida FM los multimedios Vida Unidos Monseñor cuéntenos algo sobre Benedicto XVI y lo que usted ha visto en este momento especial que estamos viviendo bueno lo primero que puedo contar es que de los primeros elegidos como obispo cuando él comenzó el papado yo soy uno de esos primeros de esos primeros porque él inició su episcopado su misión como como papa en el año 2005 en abril final de abril y yo fui elegido obispo pues ya el 31 de mayo en fin por tanto fue una experiencia que vivimos los primeros que fuimos elegidos y por tanto nos sentimos como muy cercanos y una relación muy efectiva en nuestra relación con todo el episcopado todo el papado que él tuvo así que la partida de nuestro tan querido Benedicto XVI es una persona que por la que sentíamos esa relación de cercanía una relación de amistad y por tanto oramos por él para que el señor le tenga disfrutando de su gran banquete celestial bueno monseñor pues para todos los que nos siguen de Puerto Plata ya sea en Puerto Plata o aquí en Santo Domingo donde nos vean un mensaje especial en este tiempo también de año nuevo estamos dando inicio a este nuevo año un año que hay que mirarlo con esperanza con ilusión con deseo de seguir trabajando sembrando la unidad el amor la paz la armonía entre todos y hacer un mundo nuevo es fruto del trabajo de cada uno así que desear lo mejor para cada una de las familias para cada una de las personas que siguen esta importante transmisión muchas gracias Monseñor Corniel bueno tremenda las palabras de Monseñor Monseñor Jesús Castro para Televida para Radio ABC y Vida FM Monseñor algunas palabras si estamos aquí en la Catedral Primada de América para hacer memoria de un gran hombre de Dios de un gran teólogo de un gran Papa que enfrentó situaciones muy difíciles para la iglesia contemporánea pero gracias a Dios que su vida fue una vida de santificación de entrega sacrificio y sabiduría por eso le pido al pueblo dominicano los católicos que oren por el alma de bendito 16 para que el Señor le conceda descanso y la paz porque verdaderamente fue un hombre trabajador se dedicó al estudio a profundizar la sagrada teología y por eso es muy meritorio hoy que estemos todos los obispos aquí haciéndonos solidarios con el Santo Padre Francisco por el fallecimiento de benedicto 16 y un formador Monseñor usted que es formador fue como le dijo el Papa hoy que fue un gran catequista exactamente de una formación sólida en su doctrina y en todos los sentidos bueno nada estamos en vivo aquí desde la cadera gracias Monseñor Monseñor